Pero al momento de saludar al público, se molestó cuando uno de sus asistentes le acercó una mesa y una copa de vino. Carlos Rivera se molestó durante un emotivo concierto benéfico en apoyo a la fundación del Papa Francisco en Guadalajara, Jalisco, cuando fue interrumpido por uno de sus asistentes. El cantante, ensuiasmado por estar en este escenario especial, expresaba su gratitud al público cuando de repente un joven subió al escenario e interrumpió el momento. Mientras Carlos Rivera compartía su emoción y agradecía el apoyo del público en Guadalajara, se percató de la interrupción provocada por un asistente que le acercó una mesa y una copa de vino. Aunque la intención era buena, este gesto desvió la atención del cantante y lo hizo sentir incómodo en pleno concierto. A pesar del incidente, Carlos Rivera se disculpó con el público y retomó su mensaje. No obstante, antes de hacerlo, tuvo un gesto peculiar con el asistente que no pasó desapercibido, solicitando de manera efusiva abandonar el escenario, dejando claro su disgusto por la interrupción. Las imágenes de esta polémica reacción fueron compartidas en el programa Ventaneando, que las captó durante el concierto destinado a recaudar fondos. La respuesta de Carlos Rivera generó debate entre los espectadores, algunos cuestionando su reacción y considerando un tanto brusca su actitud hacia el asistente de producción. ¡Qué prepotente el Carlos Rivera! Ni siquiera José José que tenía una voz privilegiada hacia eso. ¡Grosero y jamás se podrá comparar con los verdaderos artistas! Un José José, Juan Gabriel, Vicente, Luis Miguel ni a los talones. Cabe mencionar que este concierto benéfico se llevó a cabo en el Hospicio Cabañas de Guadalajara, congregado a un público selecto. Cintia Rodríguez, esposa del cantante, también estuvo presente en el evento. Espera, no te vayas sin antes ver cómo Wendy Guevara revela que Sergio Mayer intentó jugarle chueco para lucrar con su imagen. Los detalles en el siguiente video. ¡Gracias por ver el video!